Familia de todo un show, tengo una invitada maravillosa, Ana Mena. Bienvenida a este espacio, a este corazón y a este país. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Muy contenta de traer mi música a México, que además es un país que amo. Index es índice en latín. Es Ana Mena en estado puro, Index. Tiene todo, todo de mí, todos los... O sea, dentro del pop, porque yo me considero un poco artista pop, pero tiene pinceladas de todos los estilos que me caracterizan y que me gustan y que escucho, ¿no? Yo creo que soy una chica normal, que con 21 años pues hago las cosas que le gustan a cualquier chica de 21 años, que tiene sus tonterías y soy súper natural y espontánea y ya, no sé, continuamente hago lo que me da la gana. ¿Qué tan fácil es robarle a una niña como tú el corazón? Pues no es tan difícil, créeme. Dame tacos y no es una broma. ¿Ah, de plano? ¿Una buena cita es con tacos? Total. Que sea buena persona, que sea inteligente, por supuesto, porque me gusta mucho la gente con coco, que piensa bien y que tiene una conversación interesante. Eso me vuelve absolutamente loca, pero que me hagan reír es fundamental. Pues a todos mis seguidores de México, de Latinoamérica, de España, pues estamos aquí en todo un show presentando mi último disco, mi Index, mi último single, Yaizora, también. ¡Suscríbete al canal!